Hola amigos, youtuberos, está en una nueva edición de su canal favorito, Urbandanz. Somos un canal que se dedicará a cubrir y a informar cada evento cuando la canción lo merite. ¿Quiénes conforman Urbandanz? Urbandanz está conformado por tres personas, los dos reporteros y la producción. Mi voy Paco, rapistero bailarín, Scarlett Hernández, por cargo de las redes y lo que es la producción se encarga de todos los generos. ¿A quién va dirigida la página? A todas las culturas hip hop. Pero también incluiremos otros eventos para su interés. ¿Para los paranoleros? ¡También! ¿Los cinco bolsitos? ¡Loco! Bueno amigos, no se olviden de compartir este video. Bebito arriba. Bebito arriba, like. O sea... Bueno, y aquí les dejamos... Nuestro link. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!